Hace tiempo nos recomendaron poner en los móviles unos contactos, empezando por AA, por si acaso tenías un accidente, que los servicios de emergencia pudieran acceder a tu contacto más directo. Esto ya no es posible porque los teléfonos están protegidos y no te dejan acceder a los contactos. Os vamos a enseñar cómo se puede hacer ahora en un Android y en iPhone hay que instalar una aplicación. En el Android voy a desbloquearlo ahora. Veréis que si lo desbloqueamos aparece la pantalla bloqueada. Si le vamos a desbloquear hay una opción que pone llamada de emergencia antes de poner el pin o lo que sea. Si pinchamos en llamada de emergencia, dependiendo de la versión, en este caso he pinchado en llamada de emergencia y aquí tengo un icono para añadir la información de contacto. Información de emergencia donde puedo poner la persona siguiente, etc. Ahora lo vamos a poner. En otros casos, al llegar a la pantalla aquí, hay que darle dos veces en llamada de emergencia para llegar a esta pantalla y accede directamente. O aparece un icono o hay que pincharle dos veces en llamada de emergencia. Entonces, cuando llegamos a esta pantalla de emergencia solamente hay que añadir la información. Hay que desbloquearlo, evidentemente. Entonces, ahora he desbloqueado el terminal y me dice que la información es importante. Y tengo que poner un nombre, puedo poner el grupo sanguíneo, alergias que tengo, medicación, donante, etc. La dirección y los contactos primeros que quiero que me llamen en caso de emergencia. Como veis, es una información imprescindible en caso de que tengamos un accidente y al que ellos pueden acceder rápidamente sin más que desbloquearle, pincharle y darle a la información de emergencia que aparecería aquí. ¿Vale? Os recomiendo que lo hagáis todos en vuestros móviles.